¡Suscríbete al canal! Bueno, Isela Bistel es musicóloga. A su criterio profesional, ¿qué significa que nuestra música sea instrumental? Que se distingue en el concierto de emisoras. Bueno, mira, empezaría diciendo que Radio Ciclopedia tiene un perfil muy característico. Perfil que goza de la aceptación de nuestros oyentes, porque es un tipo de música que aunque es instrumental, como bien dice el eslogan, es una emisora para todos los momentos de la vida, porque a cualquier hora del día puede tener ese acompañamiento durante el trabajo, las labores domésticas, los estudiantes. Y es una emisora que el público y los oyentes agradecen. ¿Usted forma parte de un proyecto cultural? Mira, en estos momentos me desempeño como especialista en gestión de la actividad cultural y estamos desarrollando un proyecto que a través de diferentes conciertos didácticos, peñas específicas en la capital, realizamos con el objetivo de preservar, de rescatar y promover nuestro baile nacional, que es el danzón en sus múltiples versiones. No solo el danzón puro, no solo su historia, sino cómo se ha ido fusionando, cómo se ha ido revitalizando. Y esto es muy importante porque esa tradición se va transmitiendo de generación en generación y mantener vivo nuestro baile nacional. ¿Hay una agrupación específica con la que usted colabora? Bueno, en estos momentos estoy trabajando con el piquete típico cubano. Es una orquesta danzodera que tiene 60 años, está cumpliendo en este año 2023. Fue creada por el musicólogo Dili Urfé como parte de un proyecto donde se crearon muchas agrupaciones con alto valor patrimonial. Y este proyecto, Piquete Típico Cubano, es en el cual me encuentro laburando en este momento y con el cual realizamos toda esta labor con el objetivo de preservar, de rescatar e incidir en el gusto estético de las nuevas generaciones y no de las nuevas, sino de todas las poblaciones, el sector poblacional.